Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Oye, 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 es pa' quebrar, con tu lo vamos a danzar, con tu lo, oye, 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 son amores, no lo irá, ven pa' danzar, con tu lo, oye, oye, oye. Mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza el culuro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza el culuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza el culuro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza el culuro, la balanza es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado. Quiero ver este futuro, la balanza es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado. Oi, 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 é pa' quebrar, futuro vamos dançar, futuro. Oi, 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 seja moreno, loira, ven balanza. Oi, 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 oi Danza tu duro, la regancia ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro